Bueno, ya, a ver, vamos a lo que es, ¿no? En este caso tenemos unos dumplings de cerdo. Así es. Este nombre está como americanizado, ¿no? Claro, el nombre original son yosas. Yosas es en Japón como se conoce. Y además, la repeta japonesa. Correcto, vendría a ser como unas empanadillas, pueden ser fritas o al vapor. Además, es lo que ustedes conocen aquí en Ecuador como guantán o guantón. ¡Ay, qué rico! Algo parecido, pero más rico. Se escucha bien, se escucha súper bien. A ver, entonces, ¿cuáles son los ingredientes y cómo empezamos? Los ingredientes son, en este caso tenemos dos tazas de nabo chino. Pueden utilizar nabo normal también. Ok, igual ahí está la receta también. Una taza, exactamente, una taza de cebollín. Pueden utilizar cebolla blanca sin ningún problema. Tanto la parte blanca. Está chévere esto, aquí está como... ¡Qué bacán eso! Esto es muy útil. Ajo picado, tenemos tres dientes grandes. Ya, muy bien. Jengibre, tiene que ser la mitad de la cantidad de ajo. Picadito también. Ya, ¿cuánto era? Tres dientes grandes. Ya, ok. Entonces, uno y medio. Uno y medio de jengibre. Ya, perfecto. Cerdor molido. Cerdito molido. Eso va a ser riquísimo. Y yo viste esta receta que cada vez está más en algunos locales, también como que la he visto más, ¿no? Últimamente se ha puesto de moda en ciertos restaurantes asiáticos, no necesariamente japoneses. También lo ofrecen. Para condimentar, azúcar moreno, más o menos una cuchara y media. Ajá. Obviamente, salsa y soya. Uy, va a quedar súper rico. Como ese ya huele y está todo fruto. Ya huele a crudo. Te parece, tío. Vinare blanco. Pero ya mismo se iba a oler de verdad. Vinare blanco. ¿Esto qué es? Aceite de ajo enjolí. Aceite de ajo enjolí. Aceite de ajo enjolí, ¿no? No, ese es aceite normal. No lleva aceite de ajo enjolí a la comida japonesa porque cambia completamente el sabor. ¡Me va a poner cero! Este es para freír. Es aceite vegetal neutral. Entonces le ponemos el aceite y con eso ya estamos en esta parte, ¿verdad? El aceite es para al momento de freír. Ay, entonces aquí con este bowl ya estamos, ahí hacemos la mezcla y mientras tanto le vamos a dar paso y saca, que también tiene mucho más para todos nosotros. Bueno, mi querido Suzuki, ya estamos haciendo a ti entonces listos ya. Hemos estado adelantando, haciendo los dompiles. Les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo. Aquí tengo los discos ya hechos. Vamos haciendo uno cada uno. Por favor, vamos a ver a quién le queda. Vamos, vamos, a ver, a quién le queda un discos. Si tienes la mano limpia, ¿no? Claro, pues la desinfección es de todo. Dos. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? De los bordes, vamos a aplastar un poquito para... De los bordes, ¿no? Así es. ¿Pero es del otro lado o es? De cualquier lado. Ya, de cualquier lado. Luego mojamos con el dedo los bordes. Me gusta mojar con el dedo a mí. ¿A todos? Sí, creo. Los bordes. Porque uno juega cuando es niñito. Claro. Vamos a mojar los bordes. ¿Por qué? Sí, vamos a mojar los bordes. ¿Por qué se mojan? Para poder pegarlos posteriormente. ¿Es correcto? Es correcto. Ya. Dice José Luis, el productor, si te lavaste las manos. Sí, obvio. Esto es agua bendita, por si acaso. Ya, dale. Luego ponemos el relleno. El relleno. En el centro. ¿Qué tiene el relleno? ¿Puedes decir, Rapizo? El relleno tiene nabo chino, cebollín, cerdo molido, ajo, jengibre, sal, pimienta, aceite de ajonjolí. Ajá. Y vinagre blanco. Ya, perfecto. A ver, vamos a ayudarlos a poner el relleno. Sí, con que los palillos no creo que es lo que vamos a parar. Ahí está. Ahí está. Ahí está, José Luis. Por acá. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Por qué las manos limpian del problema? Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Cerramos con una empanada desde un extremo, acá. Y cerramos con un taco. Uno. Ya, uno. Y ahí sobre el mismo pliegue doblamos. Uno. Dos. Empujamos un poco para que no se vea relleno. Tres. ¿Cómo va? Cuatro. Tres. Ahí, así. Cinco. Y hasta seis pueden hacer. Uno. Queda algo así como una carterita. Uno. Lo que tenemos acá ya hecho. A ver, a ver, a ver. Dos. A ver. A ver, a ver, a ver. Tres. ¿Así está bien? Por ahí va. Sí, ¿no? En la práctica se hacen mal. Mira esta. Esta es una empanada. Una yosa, pero bueno, ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí va. ¿Qué se hace para hacer una yosa? Ahí. Ya está. Debe tener esta forma. ¿Una diosa? Una yosa. Ah. Diosa japonesa, exactamente. Una yosa, una yosa. Ahora, estos discos que traje, yo ya los hice en mi casa. Con una laminadora. A ti te que uno utiliza para hacer las pastas italianas. Ah, ya tú hiciste con la laminadora. Exactamente. Pero les voy a enseñar cómo pueden hacerlo si no tienen la laminadora. Ahí está. 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 Está mejor que el de José Luis. Exactamente. ¡Oye! ¡Oye! Igual sirve. Entonces, para hacerlo sin laminadora, tenemos la masa. Me dañaste la cosa. El dumpling. El dumpling. El dumpling, amigo. ¿Por qué me dañaste? Sí, pero igual lo cocinamos y lo comemos. José Luis dice que está multado nuevamente por dañarme. Lo vamos a vender de nuevo a la esquina. No, pues mira cómo me lo dañó. Me da la vuelta y dice José Luis. ¡Otra vez! Otra vez que te da vuelta. Otra vez. El último toque, Susuki, cuéntanos. El último toque. ¡Susuki, Susuki, 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 ponemos en el sartén un poquito de aceite nada más a freírnos. Luego, lo terminamos con un poco de agua con maicena para que se termine de cocer al vapor tapado. La maicena ayuda a que quede esta costra que va a quedar... ¡Ay, qué rico! Y aquí está la salsa. La salsa tiene aceite de ajonjolí, ajonjolí tostado, vinagre de arroz y un poco de salsesón. Y ya puedo comer, ya puedo comer. Adelante, con los palitos o con la mano. ¡Venga, cariño, venga! ¡La foto, la foto, la foto, Susuki, no se me borró! Venga, Alberto, debe estar amenazando y ven. A ver, Susuki que nos cuente dónde lo encontramos. En redes sociales, Christian, su guión, Susuki. Ahí pueden encontrar esta receta y otras más. Oye, exacto. Ahora, claro que está, que es sustancia. Es como una cocina con palillos. Así. Ok, ahora sí. Ahora, ¿este es cocinado sin pretura? Exactamente. Ay, esto como yo. Esta es la Lai, yo estoy así, la mamatrona. Aquí están las que hizo José Luis e Isaac. ¿Cuál es la que hizo Isaac? ¿Cuál es la que hizo Isaac? La que te dañó, José Luis, es esa. ¿La que te dañó? Esa sí, esa sí, yo. A ver, ¿cuál es la que hizo José Luis? ¿Y la empanada de la que hizo José Luis? ¿Esa la empanada que hizo José Luis? ¿Cuál? ¿Esa es José Luis? Esta parece que tuvo un pequeño problemita, pero no sé. Está quemando. Está caliente, está caliente. ¿Cuál es el que hizo José?